Hola a todos, soy DomPJC y esto es... God of Pixel Y bueno, lo que habréis visto a lo mejor si alguien se ha dado cuenta De unas cosas que pensaban de la parte superior izquierda a la derecha Y luego a la derecha, o sea, y luego a la izquierda inferior Y luego a la derecha inferior Era simplemente los frags, ¿vale? Simplemente para saber yo que estaba grabando Ya que se ponen en rojo Sí, estoy grabándolo Creo que vosotros lo veis amarillo, pero bueno Hemos visto, bueno, si ya hemos visto el capítulo anterior Hemos quitado ya ese árbol Vamos a quitar también este Y me diréis, bueno, 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 Pablo Tú no te hiciste una pedazo de hacha que es esta Sí, ¿qué pasa? Bueno, os lo voy a mostrar ahora mismo Y es, bueno, 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 ahora mismo no Ya, 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 ya Y del tirón Bien, me voy a colocar esa hacha Ese hacha, mejor dicho, esa hacha Me queda un poco feo, ¿no? Y vamos a picar Bueno, a talar Y veis que tala uno Sí, tala bastante rápido, ¿no? Pero ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Bueno Pero no se cae la madera de golpe Esto creo que es un end O algo, tío Vamos a intentar no darle Uy Y así, en cambio Tachán Era un end Madre mía, estaba camuflando el loco Madre mía, qué guay Qué gracioso Qué gracioso No, la verdad es que sí Bueno Y como habéis podido fijar Pues con 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 el hacha este Con de este mod ¿Dónde está el hacha? Que estoy ciego perdido Con este hacha, ¿vale? Pues no sirve El 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 pick-up hydrator, ¿no? Que es el mod ese de De Bueno Tu parte es un trozo Y se cae todo O prácticamente todo ¿Por qué no se ha caído todo? Pues a lo mejor puede ser Porque lo han mejorado Y ahora nos quita Salud Entre comillas, ¿vale? Del hacha, ¿vale? Así que, bueno ¿Cuánto vale? Como si esperara Como si esperara Como si esperara Confirmación Pero bueno Aquí tenemos nuestro laberinto Que hay más laberinto Hay bastantes laberintos Por cierto Y de momento Pues no vamos a hacer nada De momento Ahora vamos a ver Todo lo que hemos Eh, eh, eh Cueva, cueva, cueva Me interesa la cueva Tenemos antorchas No Pero hacemos Sin ningún problemón Así que nada Vamos a quitar el cubo Aunque el cubo Va a ser interesante Vamos a quitar la mochila Que de momento No es nada interesante Y por aquí hay agua No, no hay agua Si me fijo en el mapa No hay agua O no Al menos de momento ¿Qué hay aquí? Aquí no hay nada Vale Pues vamos a picar un poco Habéis visto que hay rapidez De piqueo Creo que también Correcto También hice un Un pico de piedra Que bueno Va a picar bastante rápido Creo que pica un poquito Más rápido Que Que el de piedra normal El que nos hacemos Y también Aparte de eso Dura bastante más La cosa Es que estoy haciendo Una tontería Porque ya teníamos Localizados Unos hierros ¿No? Unos cuantos hierros Aquí hay agua Tío Que Pablo Estás ciego Tú también Es que el mapa Está un poco lejos ¿Eh? Pero bueno Vamos a pillar Este agua Porque los enderman Enderman Tenemos O sea Tengo un problema Con los enderman ¿Vale? Y me diréis Bueno ¿Cuál es? ¿Cuál es ese problema? Pues simplemente Ese problema Me ha asustado El Algozo panda Ese problema Es Un elefante Se balancea Va Es que Son invencibles ¿Vale? O sea Yo les pego Y no les quito Nada No les quito Nada de vida No sé dónde estaba La cueva Creo que tenía que haber Puesto una Eh Bueno Tenía que haber puesto Una indicación ¿No? O No sé ahora mismo Cómo Sería la palabra exacta Pero bueno Vamos a Así estamos investigando También No nos vamos a acercar Mucho al laberinto Ya que se generan lobos ¿Vale? Así que nada Seguimos por aquí Más Caballitos Más madera Por aquí Por aquí Por todos los lados Y todo Vale Estamos cerca Porque esto lo hice yo Cuanto Ay ¿Cómo se llama eso? No me acuerdo ¿Por qué? Sí ¿Para qué? ¿Para qué tengo que romper nada? He hecho Como veis He hecho más cositas ¿No? He hecho palas Bueno Eso lo visteis en el capítulo anterior Pero bueno Una serpiente Vale Tiene que estar por aquí cerca A lo mejor vosotros lo habéis visto Pero yo no Porque bueno Soy ciego Llevas gafas Llevas gafas Llevas gafas Pero Estoy ciego perdido Estoy ciego perdido A ver A ver A ver Es que Tanto no nos acercamos No aquí O sí No yo creo que no nos acercamos tanto Aunque aquí creo que hay una cueva Mírala Mírala ¿Vas a pillar el carbón? No ¿Para qué? Si tenemos madera ¿No? Es que Esas son Improductividades Improductividades Y me diréis Bueno Tú sí que estás siendo Improductivo ahora ¿Eso qué es? Ah vale Graba tío Quería que era Otra cosa Y me diréis Bueno Tú sí que estás siendo Improductivo ahora mismo Que Que te estás dando un paseo Y no estás encontrado Encontrando nada Y bueno Mentiras Estoy siendo productivo Hombre Porque estoy explorando ¿Vale? Estoy haciendo que Bueno Que vaya también mejor El Minecraft Al explorar Y que se carguen todos Chunk Así que está Bastante bien eso Y a lo mejor Encontramos otra cueva Aunque Es que es el momento De buscar una cueva Y no encontrarla Eso siempre pasa Siempre pasa Vale Aquí no hay nada Vamos a escalar la montaña Escuchamos zombies Eso significa que O hay zombies Debajo de los árboles O Simplemente Eh Están por dentro O sea Están por dentro de De lo que sería La montaña Bien Un cerdito Vale 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 Nada Pues no veo nada O sea Ah mira un pueblo Un pueblo Algo he visto Chaval Algo he visto Si seguimos para adelante Encontraremos un pueblo Con agua No sé Estoy viendo bastante agua Por ahí A ver Oh Y una herrería Bueno Ahí ha habido un lagueo Y eso será porque Llevo ya unos 7 minutos O cosas así Creo que sí Pero bueno Vamos a ir por aquí Bueno Y me caigo Muy bien Pablo Muy bien Muy bien Este se ha generado Este pueblo se ha generado En una montaña La verdad es que tampoco Se ha generado muy mal Que digamos Aquí era donde He visto yo eso Sí Hola Gracias De nada La tontería Hola Oh Diamante Sí señor Diamante ¿Qué vamos a hacer con el diamante? ¿Hacernos un pico? No señor No, no, no Vamos a hacernos Lo que viene siendo Bueno chaval Aquí hay cosas Vale Esto es para obtener el diamante Sí Pero el diamante sirve para Para un montonazo de cosas Como veis Escalones Escaleras Sí Tengo un mod para hacer escaleras De todo tipo Que la verdad No sé por qué Por qué está repetido Pero bueno Lo que nos interesa Armadura también Bueno Lo que nos interesa Sería hacer Deconstruction table Table Perdón Table He dicho Table O no sé qué he dicho Y es con hierro Vale El hierro lo tenemos gastado Así que Ahora más que nunca Necesitamos Eh no Es que no sabía Si me había dejado algo O no Necesitamos hierro Así Y chavales Estoy teniendo una suerte Pero una suerte Madre mía Qué suerte ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué bichos son esos? ¿Qué bichos son esos? Bueno Ni idea No los conozco ¿Vale? No los conozco Para nada Así que De momento No me voy a acercar Porque Bueno Tenemos un Vamos a ver Esto hay que hacerlo bien Vamos a hacer Por aquí Un agujerito Y vamos a dejar Y vamos a dejar el agua Ahí ¿Por qué ¿Por qué prefieren la lava? Amigo mío Porque la lava Es más complicada De conseguir Y por cierto La vamos a quitar de aquí No vaya A tirármela yo encima Porque ya sabéis Como soy ¿No? Uh Tengo ganas de bañarme Me baño en lava Así que nada Vamos a ir para abajo Quítate vida Sí señor Sí señor Podría pillar el huerto Pero para qué ¿No? Si ya hay huerto En el otro sitio Así que nada Creo que Está por allí la casa Si no me equivoco ¿Eso qué es? Un elefante Vale vale Me asusto con todo ¿Eh? Je Madre mía Vale Bueno Aquí podríamos encontrar Un poco de hierro No Pero una caída Sí que podríamos encontrarla Porque soy así De paquete Je Pero bueno En serio Quiero hierro Y no encuentro hierro Tío Esto Está siendo algo increíble Por cierto Ya pronto Ya pronto Vamos a A finalizar Este capítulo Sí Pero aparte de eso También ya pronto Bueno 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 No nos vamos a acercar mucho aquí Que se generan lobos Como estaba diciendo Ya pronto Ya se me ha tirado la pinza Tío Se me ha ido Se me ha ido A ver Aquí está la cueva Esta es la cueva Sí No A lo mejor no es la cueva Pero No No Creo que no es la cueva Pero ¿Qué hay ahí? Me cago en ti chaval Vaya maldito susto Vale Ese es enemigo Aquí había hierro Vamos a por el hierro Lo primero Y aquí hay una cueva Bastante interesante Chaval Cuanto hierro No he puesto nada O sea De amplificar el hierro Ni nada Además vosotros sabéis Que normalmente Este es el hierro Que se suele encontrar Vamos a quitar esto Ya que hace que cabe Bastante deprisa Ya no Así que vamos a poner esto aquí El bicho ese Creo que lo que hacía era Quitar cosas del suelo O algo así Bloques Del suelo Y lanzármelos Una cosa bastante Extraña Pero bueno A su vez también Bastante guapa Y creo que eso Lo que hará Es que me baje bastante Los fraps Pero bueno Los frames Ahí está el bicho ¿No? Sí Ahí está el mini golem Que creo que me daría Redstone Pero esto lo tengo yo En difícil Bueno, 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 bueno Chaval Que me entre el canguelo Madre mía Vamos a irnos de aquí Diréis Que cobarde Que cobarde Bueno Una derrota No Una derrota No ¿Cómo era? Una huida a tiempo Es una victoria No sé Algo así era En fin Vámonos para casita Que está ahí Uy Y bueno Hemos conseguido Bastantes cosas Ya hay arañas Por ahí Pero hasta aquí No llegan Hasta aquí No llegan Y tenemos ya Para hacer la De construcción Table Tenemos ya Los filetes cocinados Vale, ahí están Luchando Los Fantásticos Soldados Del imperio Turco ¿Qué me estás contando Pablo? ¿Qué me estás contando? Bueno Vamos a poner La mena de hierro Aquí Vamos a gastar uno Todo por el bien Y creo que aquí Ya nos despediríamos Vale Que no sé No sé hablar bien Tengo un problema Con la D y con la R La verdad Sé cómo se escribe Sé cómo se pronuncia Pero lo pronuncio mal Porque me cuesta No voy a acostarte Ahora No voy a entrar aquí En fin Espero como siempre Que os haya gustado Que es lo que pido Que os haya gustado Y bueno También pido Que le deis a like Si os ha gustado Claro Por lo menos El aim Dice que sí Así que nada Está pillando el zombie Va a pillar Por cierto Otra cosa Veis que tiene 30 de vida Y no 20 No sé cuánto tiene vida Los zombies Pero los arqueros Los zombies Tienen 30 Las arañas Tienen 24 O sea Todo es mucho más complicado Así que Ahora ya sí Me puedo despedir Espero que os haya gustado Como siempre Que ese es mi Ese es mi objetivo Que a alguien le guste Esta serie Y nada Si bueno Si queréis un poquito Más de velocidad Para lanzar yo La serie O sea Que en vez de 4 días Porque sean en 2 días Cada 2 días Cosas así Pues Darle a like Simplemente Hombre Que eso a mí En serio Me motiva Pero tela En fin Con el diamante en la mano Me despido Espero que os haya gustado Y hasta más ver Ahí vemos zombies Y nada Adiós